Y me dices que llegaste hasta mi vida, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes Y me dices que llegaste hasta quererme, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes Y me dices que llegaste hasta quererme, tú lo sabes, tú lo sabes De que cuando tú llegaste hasta mi vida, mami, enseñaste hasta quererte a ti nada más mujer Y tú sabes que yo ni te he pesado, de tus besos te he cumplido, mujer Esta noche yo te quiero ver, vuelve que me quiero saciar de tu piel y te quiero con placer, baby Tú lo sabes bien, de que como tú me lo haces nadie me lo sabe hacer De que como a mí me quieres tú solo me sabes querer, mujer Y me dices que llegaste hasta mi vida, tú lo sabes, tú lo sabes más Y me dices que llegaste hasta quererme, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes Tú lo sabes bien, tú lo sabes más, que sin ti yo no puedo vivir, que sin ti no soy nada Solo cuando tú estás conmigo más, es que yo a ti te quiero de verdad Y te amo, esa es la realidad, yo no te quiero perder, yo te quiero yo tener Porque si tú no estás conmigo, pues me falta este calor de tu piel, baby No me dejes por favor, te lo digo mi amor, que si tú no estás conmigo, me falta este calor Tú lo sabes bien, tú lo sabes Tú lo sabes más, tú lo sabes bien Y bendita que llegaste hasta quererme, tú lo sabes, tú lo sabes Tú lo sabes más, tú lo sabes Y bendita que llegaste hasta quererme, tú lo sabes, tú lo sabes Tú lo sabes, cuando tú estás conmigo más, toda esa alegría Si tú no estás, no tienes la luz de mi día más Porque cuando estás conmigo, toda esa alegría es más